Y pues, ¿qué hace uno a los 20 años con las hormonas a millón, con unos tragos encima, recién casado, contento, eufórico? Dices como que, bueno, ya después de la semana que viene ya sí se acabó el jueguito, pero todavía me queda una semana libre. Oye, pero a ver... Muy maduro, muy maduro. O sea, hace 30 años, Fernando. Muy maduro. La pregunta que me revolotea aquí es, ¿cómo se entero Katerin Fulop de eso? Fui yo mismo la noche de la boda de... No, 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 Carrillo. ¿Cómo que tú mismo le dijiste? La noche de la boda por la iglesia me sentía yo tan culpable, tan mal, tan mal y tan sucio y la amaba profundamente. Y es como que pensaba, si a mí me pasó, te pudo haber pasado a ti también. Porque lo mismo que le pasa a los hombres le pasa a las mujeres, solo que las mujeres lo hacen mucho mejor que los hombres y nunca nos damos cuenta. De acuerdo. Los hombres hacemos todo mal y siempre se dan cuenta. Fernando Carrillo. Tenía 19 años cuando te quedas con Katerin Fulop. ¿Es correcto? Así es, 20. Y estabas loco. ¿Cómo tan joven casarse? Estaba loco, estaba menso y estaba pendejo. Pero eso lo sé ahorita. No lo sabía entonces. Ya tenía dinero, era el protagonista mejor pagado del país. Y un día le digo a mi papá viernes, oye, papá, te invito a desayunar mañana sábado. Y mi papá, órale, vamos. Quiero platicar contigo algo importante. Y él me dijo ese día, me dijo, ya yo sé de qué me vas a hablar. Le digo, bueno, papá, sí. O sea, neta, me quiero casar con Katerin. Porque, bueno, Katerin se quedaba en mi casa y a las 4 de la mañana me tenía que parar, conducirla a su casa para que amaneciera en su casa. Lo que hacen los jóvenes, lo que hacen los adolescentes y lo que hacen las parejas jóvenes, ¿no? Y como que le dije, oye, ya, ya no, o sea, vamos a casarnos mejor. Y fue así como que, órale, sí, va. En el auto, en la autopista, nos casamos, órale, sí. Ni anillo de compromisos, nunca leí anillo de compromisos. Fue como que sí, mi palabra, tu palabra, nos casamos. Perfecto. Y, pues, sí, fue una boda televisada y fue, éramos la pareja guau del momento. Y Katy es mayor que yo, pero, y su mamá se lo decía, no, Fer es muy chavo. Y yo, no, mamá, Cleo, ¿cómo crees? Yo soy un tipo muy maduro. Y me la sé toda así. A los 20 años ya. Y a los 20 años ya yo entiendo la vida. Y, pues, tenía razón, sí, estaba chavo. Eras un moco, amigo. Era un moco, era un escuincle insoportable. Y, pues, mira, nos casamos. Yo me sentía muy enamorado, al menos atraído. Y quería ser independiente. Nos compramos un penjados muy lindo. Nos independizamos. Y me caso con Katerin. Y la verdad que a los 20 años no entiendes de la vida. No. Te casas y al día siguiente se acabó la fiesta y dices, ¿esto es todo? Es como que, ¿esto es todo? O sea, no manches. Sigo con los mismos problemas, las mismas angustias, las mismas preocupaciones. No es que te casaste y al día siguiente ya... Tú vienes de un giro. Eres un señor. Entonces, pues, sí, cometí un error allí después de la boda por civil. A ver, a ver. Es cierto, hubo el leyenda urbana, Carrillo, que te casas con, bellísima además, Katerin Fulop. Muy bella. Y esa misma noche, regresando a tu apartamento, ocurre lo que tiene que ocurrir en una noche de bodas, pero no con la novia, sino con otra persona. ¿Es cierto eso? El minuto que cambió mi destino. Bueno, ¿sabes qué? Nos casamos por civil en su casa. Vivíamos como que, decir, Pedregal, pero yo vivía en Boulevard de la Luz y ella vivía por allá abajo, por cráter. En la misma colonia. En la misma colonia, pero a cinco minutos, diez minutos de distancia. Nos casamos por civil en su casa y, pues, llego yo a los 20 años y me había tomado unos tragos y llego a mi edificio con mis padres, al edificio de mis padres donde todavía vivía y que se me atraviesa Carolina. Vecina, piso cuatro. Y Carolina, pues, siempre me había gustado, neta. Yo siempre la había gustado también. Guapísima, Carol. Y que nos atravesamos y nos tropezamos en el elevador. Y se cayeron y la fuiste a levantar. Y el elevador se paró entre el piso ocho y el piso nueve. ¡Pum! Se detuvo. Se detuvo. Ok. Sin culpa le di así como que... Se le fue la luz. Y, pues, que hace uno a los 20 años con las hormonas a millón, con unos tragos encima, recién casado, contento, eufórico, dices como que, bueno, ya después de la semana que viene ya sí se acabó el jueguito, pero todavía me queda una semana libre. Oye, pero a ver... Muy maduro, muy maduro. O sea, hace 30 años, Fernando. Muy maduro. La pregunta que me revolotea aquí es, ¿cómo se entero Caterine Fulop de eso? Fui yo mismo. La noche de la boda de... No, 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 Carrillo. ¿Cómo que tú mismo le dijiste? La noche de la boda por la iglesia me sentía yo tan culpable, tan mal, tan... tan mal y tan sucio y tan... Y la amaba profundamente y es como que pensaba, si a mí me pasó, te pudo haber pasado a ti también. Porque lo mismo que le pasa a los hombres le pasa a las mujeres, solo que las mujeres lo hacen mucho mejor que los hombres y nunca nos damos cuenta. De acuerdo. Los hombres hacemos todo mal y siempre se dan cuenta. De acuerdo. Entonces, yo, por quitarme ese remordimiento y ese cargo de conciencia, el día de la boda, le digo, ¿sabes qué? Vamos a comenzar de aquí en adelante una hermosa vida, limpia, sin mentiras y todo lo que tengas que decirme, dímelo ahora o que haya para siempre. Las viejas nunca van a decirlo nada. Las viejas siempre van a morir en la mentira. Claro. O sea, ellas nunca van a reconocer, sí, mi amor, sí te fui infiel y sí me acosté con este brother y nunca lo van a decir. Uno es muy pendejo y muy inmenso, uno sí. Pero, bueno, y que el día de la boda, a ver, pero antes de la boda o ya casados? Ya casados, ya en nuestra casa de luna de miel, ya es como que vamos a blanquear esta relación. Si a mí me pasó, a ti te pudo haber pasado, pero yo no quiero ser, llevar este cargo de conciencia para el resto de mi vida. ¿Sabes qué? Pasó esto. Ahora habla tú. Y la verdad, bueno, ella no dijo nada ni confesó nada, pero me la perdonó. Tenía la oportunidad, eso se lo dije para que en ese momento dijera, bye, anulamos el matrimonio, no tengo nada que ver contigo. O también para que entendiera que yo venía con transparencia y decirle, me siento muy mal, amor, discúlpame, te fallé estúpidamente y maduramente y pues, perdóname. Y si a ti te pasó algo, yo te voy a perdonar también. O si te llegase a pasar algo, yo te voy a perdonar también. Esa era mi mentalidad a los 20 años, como que yo quiero ser puro para ti, tú ser pura para mí. Y si a mí me pasó, porque a los 20 años eres tan inseguro, tienes tantos temores, Gustavo Wolf, tantos miedos, tantos miedos. Eres un chamaco. Si a mí me pasó, ¿qué era lo que más me preocupaba? Que si a mí me pasó, a ti también te pudo haber pasado, porque somos iguales, somos seres humanos. Entonces, yo lo que no quería era hacerla pasar a ella por pendeja, nunca, y que ella tampoco me hiciera pasar a mí por pendejo, nunca, porque pasa eso en las relaciones, pasa eso cuando estás muy chavo y maduro, y yo lo que quería era como un momento de sincerarnos. Entonces, el chisme sale a la luz pública porque ella se lo comenta a Mr. B y Mr. B lo saca a la luz pública. Claro. Oye, ¿cuánto tiempo duró el matrimonio? Duramos cuatro años casados, dos años de novios, y pues nos separamos. Por seis años. Nos separamos viviendo en Argentina, haciendo una telenovela en Argentina, protagónica. ¿No pudieron tener bebés? No tuvimos, quisimos en algún momento, pero como que no era lo que queríamos en ese momento, no era la prioridad, no era, pero Dios hace las cosas perfectamente, Gustavo Adolfo. ¿Sabes qué pienso en este momento de mi vida? Ojalá hubiese tenido esta madurez en esa edad, pero no es así la vida. Claro. Entonces, uno trata de pasarle su experiencia a las nuevas generaciones, pero también he aprendido que nadie aprende en cabeza ajena. Todo el mundo tiene que cometer sus propios errores. ¿Qué tanto te desubicaste? ¿Hubo alcoholismo en tu vida? Con esto regresamos. Él es Fernando Carrillo y es el minuto que cambió mi destino. Venimos.